Hola Brikis, el día de hoy toca revisar estos accesorios, son los Perfect Push Up Elite de la marca Perfect Fitness. Estamos en la época de que recabamos la mayor cantidad de accesorios para nuestro gimnasio en casa, entonces si estás pensando en comprar estos en este video, verás si es la mejor opción. Bueno, antes de realizar cualquier compra, busco opiniones y calificaciones que ya han hecho compradores del mismo producto y generalmente busco en Amazon, que es donde más me gusta comprar. Como podemos ver, el artículo del que vamos a hablar tiene muy buenas calificaciones, son 4.8 de 5 estrellas. Además, la mayoría de los comentarios son muy buenos, yo los compré en promoción en 590 pesos mexicanos, algo así como 30 dólares, por lo que sería bueno que los agregues a tu lista de deseos y los estés monitoreando constantemente hasta que cases la mejor oferta. Pero bueno, vamos a comenzar con la revisión. Al abrir el paquete vas a encontrar un par de mangos giratorios de muy buen material, son de plástico, pero al tacto se siente sólido y duradero. Tienen una superficie antideslizante que te va a permitir realizar ejercicios en cualquier tipo de superficie sin que se muevan de su lugar. Además, le agregaron un sistema de rodamiento con valeros de acero, ¿esto para qué? Pues para que giren suavemente y sin atascarse. Entonces, estas son sus características principales. Pero después de todo esto, ¿cuáles serían los beneficios que nos van a brindar? Principalmente son cuatro. El primero de ellos es elevar las manos a algunos centímetros del suelo. Esto permite un mayor rango de movimiento. Con un mayor rango de movimiento se desafían mayormente los músculos y recluta el mayor número de fibras musculares que en una lagartija tradicional, por ejemplo. El segundo es el tipo de agarre. El redondeado. Esto hace que sean más cómodas porque en lugar de tener la palma de la mano apoyada con la muñeca en extensión, la tendrás en una postura neutra. Esto para darle una mayor comodidad y seguridad a tus muñecas. El tercer beneficio es el giro. Esto nos ayuda a tener un movimiento más natural al hacer que los codos se acerquen y alejen del cuerpo a medida que subes y bajas. Y nos brinda la posibilidad de darle variedad a los movimientos que estemos realizando. Además, giran de una manera muy suave y fluida. Por último, son muy sólidas y estables, incluso con ejercicios que involucren movimientos. Así que no tienes de qué preocuparte al momento de realizar tus entrenamientos. Porque la superficie antideslizante evitará que se muevan del lugar donde los colocaste. Además, la superficie es lo suficientemente grande para brindarnos un adecuado soporte. Entonces, ¿deberías de comprarlos o no? Bueno, todo depende de tus necesidades. En lo personal considero que este tipo de accesorios no son necesarios si no realizan muchas flexiones o entrenas en el gimnasio. Si entrenas en el gimnasio o tienes un par de mancuernas en casa, dos de los beneficios que te brindan estos accesorios podrías reproducirlos con las mancuernas. Lo que sería la altura y el agarre neutro. Lo que obviamente no podríamos reproducir sería el giro y la estabilidad. La estabilidad, porque la mancuerno al ser hexagonal o redonda, pues tiende un poquito a girar. Entonces tendrían más de estabilidad con estos. Pero si no es una prioridad para ti la estabilidad o el giro, pues yo te recomendaría que mejor no invirtieras en estos accesorios. Y lo que podrías invertir en estos, invertirlo en algo más que sea de tu interés. Ahora bien, si hacen muchas flexiones, entrenas en tu casa y quieres invertir en los Perfect Push Up Elite, sería una buena compra porque se ve que son de calidad, se ve que son duraderos. Y obtienes los cuatro beneficios que ya habíamos dicho, la altura, el agarre, el giro y la estabilidad. Además en la página que tienen ellos de esta marca, vas a encontrar rutinas y ejercicios para que puedas hacerlo con estos accesorios. Algunos ejercicios de calistenia también se pueden reproducir con ellos, nada más hay que adaptarlos a tu nivel de entrenamiento. Y bueno, eso sería todo. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias, puedes dejarlas aquí debajo. Recuerda siempre que ser diferente es mejor.